...comité científico del Congreso. Y en nombre de los dos comités de Osachen y de SEMFIC, pues os damos la bienvenida por haber tenido la formidable decisión de subiros a Bilbao en este junio del 2012. Lo que voy a hacer es presentar al ponente que va a hacer la conferencia inaugural, que se es Víctor Montori, que es médico endocrinólogo en la Clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, y que ya desde ahora le agradezco de todo corazón su generosidad, con su tiempo y con su conocimiento, por el esfuerzo que me consta que ha hecho para estar hoy con todos nosotros. Mucha gente nos ha preguntado por qué un endocrinólogo inaugura un Congreso de Médicos de Familia. Yo a Víctor Montori, como a otras personas, le he conocido mucho antes por lo que escribe y por lo que investiga que en persona. Cuando leía sus trabajos sobre análisis crítico de ensayos clínicos en relación a las variables compuestas o los ensayos clínicos que se detienen precozmente por beneficio, pues me pareció una persona brillante en su análisis. Posteriormente, cuando le he seguido y he visto su teoría o sus ideas acerca de la medicina mínimamente impertinente, me parecía que era la persona idónea para inaugurar un Congreso cuyas líneas de trabajo son la enfermedad crónica y la práctica de la medicina basada en la evidencia. Yo creo que le pedimos que hiciese una conferencia ajustándose a estas dos ideas y él me ha pedido que vamos a intentar acabar en 35 minutos y vamos a hacer una cosa que no se suele hacer en las conferencias inaugurales, que es dar un turno de preguntas para que el que quiera pueda preguntar o pueda participar o pueda pedir cualquier aclaración a lo que él nos va a contar. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. En este viaje he aprendido que si digo Rafa, 90% de los hombres de la sala se dan por aludidos. Es un nombre muy frecuente. Pero, Rafa Rotaleche, muchas gracias por la invitación y al Comité Científico por la generosidad de aceptar que un especialista contribuya a abrir este importante Congreso. Tengo mi Twitter en esta diapositiva, por si acaso hay algunos que son activos en el Twitter, puedan comenzar a hacerlo de manera violenta. Los que me han oído antes han tenido la oportunidad de saber que esa es para mí una de las diapositivas más importantes. Creo, de repente, soy el único endocrinólogo en el mundo que puede poner esa diapositiva. No estoy seguro, pero es posible. La medicina basada en evidencia tiene dos principios importantes. Y en esta diapositiva trato de resumir esos dos principios. El primero es que la confianza en los estimados de riesgo y beneficio de las opciones de tratamiento o de manejo, la confianza que tenemos en esos estimados, que provienen de la investigación científica, nos dan confianza para tomar esas decisiones, para escoger entre esas opciones. La confianza en los estimados se relaciona con la confianza que tenemos cuando tomamos una decisión basada en esa evidencia. Mientras mejor la investigación, mejor la decisión. Ese es el primer principio de la medicina basada en evidencia. No es el único. Hay dos. El segundo principio es que la evidencia por sí sola nunca informa una decisión clínica. Uno tiene que tener en cuenta los valores y preferencias del paciente, así como el contexto en el cual uno está tomando la decisión, el contexto en el cual el paciente vive su enfermedad y considera su tratamiento. Comenzamos con el tema de la evidencia y lo que la evidencia nos da es la idea de qué es necesario, qué es lo que se necesita hacer. Las guías prácticas, por ejemplo, son una manifestación de esto. Que nos dice qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias. Cuando uno está en una situación de crisis y tiene que, por ejemplo, reducir costes, uno de los lugares a donde mirar, buscar oportunidades para reducir los costes es en el sobretratamiento. Y una forma de encontrar sobretratamiento es identificar qué es lo que se debe hacer por ciertos pacientes y si se hace más, eso es en exceso, eso es un desperdicio, eso se puede cortar sin que haya una disminución en el valor del servicio de salud. En general, habría un aumento en el valor del servicio de salud. Entonces, la evidencia nos da, a través de las guías prácticas y los criterios de calidad, nos da una pauta de cuál es el tratamiento indicado y nos permite encontrar cuál es el tratamiento que se está dando en exceso. Esto permite también encontrar las variaciones de tratamiento que ocurren en distribuciones geográficas. La gráfica de arriba, por ejemplo, se refiere al uso de rosiglitazón en Estados Unidos y cómo varía de un estado a otro debido a las políticas locales de uso de medicamentos. Y también nos permite saber cuándo es que hay un exceso en el uso de tratamientos y de exámenes, de test. Es interesante que solamente hay 172 artículos originales que tratan sobre el sobre-tratamiento. Y eso es muy problemático en una situación de crisis sanitaria como la que se vive alrededor del mundo y se vive aquí también. Se necesita más estudios. Pero aquí ven algunas prevalencias de sobre-tratamiento dependiendo de, por ejemplo, ciertas medidas preventivas. Algunas tan pequeñas como 16%, otras tan grandes como 61%. Cuando en Estados Unidos se han tratado de ver de dónde se pueden recortar gastos para disminuir el incremento que parece ineludible en los costos de salud que están representados por la línea más gruesa arriba, la línea horizontal es qué pasa si no hay incremento, si se mantiene el gasto al nivel que está ahora, uno se encuentra con una serie de oportunidades para reducir esos costos. Los de abajo tienen que ver con aspectos administrativos, es una composición importante. Pero los de arriba tienen que ver con lo que estamos conversando hoy. La idea de sobre-tratamiento, el sobre-tratamiento que se da por falta de coordinación y algunas fallas de tratamiento. Así que es una fuente importante de gasto desperdiciado en sanidad. Y les he dicho que las guías prácticas nos pueden dar una orientación sobre cómo hacer esto. Quizá la guía práctica más exitosa en Norteamérica ha sido la ATP3, que nos dice cómo manejar, cómo reducir el riesgo cardiovascular en pacientes reduciendo el colesterol. Una de las recomendaciones en esa guía práctica tan exitosa que fue actualizada la última vez en el 2004, está en la diapositiva. Entonces, todo paciente con diabetes debe ser considerado un equivalente coronario y todo paciente con diabetes debe tomar estatinas y lograr un colesterol muy bajo. Entonces, si alguien que es diabético recibe tratamiento que no logra ese objetivo, está subtratado. Nótese que es bien difícil de definir qué cosa es sobre-tratamiento aquí. Pero hagamos un ejercicio. Lo que el... Voy a saltearme esto y aquí regreso. Lo que el comité observó para decir... Quizás déjenme regresar. Esta diapositiva es para indicar qué tan exitosa ha sido la guía práctica. Estas son unas clínicas en Minnesota que están obligadas a reportar públicamente qué proporción de pacientes diabéticos logran este objetivo de colesterol ELL menos de 5.5. Este es un website público y como se ve, entre 60 y 70% de estos pacientes están logrando el objetivo. ¿Ok? Que es bastante exitoso. Lo que les estaba diciendo es que lo que el comité se imaginó es que los pacientes con diabetes eran equivalentes coronarios. Alguien que tenía un riesgo, por ejemplo, de 50%. En esta gráfica pueden ver arriba 100 personas, de las cuales 50 en verde no van a tener un evento coronario en los siguientes 10 años y 50 en rojo sí. O sea, 50% de riesgo. Si a esas 100 personas o a alguien como esas 100 personas se le da una estatina, lo que va a ocurrir es lo que está abajo. Las 50 que no están en riesgo de tener un evento coronario van a tomar estatinas por 10 años sin ningún beneficio, a pesar de que el colesterol pueda bajar. De las 50 que estaban destinadas a tener un evento coronario, 38 van a tener el evento coronario a pesar de tomar la estatina y 12 van a evitar el evento coronario porque tomaron estatina. Si este fuera el riesgo que ustedes tienen, que cada uno de ustedes tiene, si el riesgo coronario de cada uno de ustedes fuera 50%, quiero que me digan levantando la mano cuántos de ustedes decidirían para ustedes si este fuera su riesgo a tomar una estatina diaria. Como 80% de la audiencia. Muy bien. Un poquito de juego. ¿Qué pasa si fuera así? Este es un paciente 20% de riesgo. 80 en los siguientes 10 años no van a tener eventos, 20 sí. Si todos toman estatinas, los 80 van a tomar sin ningún beneficio. De los 20, 15 van a tener un evento coronario a pesar de tomar estatinas, 5 van a evitar el evento coronario porque tomaron estatinas. Si ustedes fueran este paciente, si ustedes fueran este paciente, ¿cuántos de ustedes tomarían estatinas? De repente 20% menos, 15. Y si tuvieran un riesgo de 10%, ¿cuántos de ustedes tomarían estatinas? El representante médico de Pfizer ahí al fondo, sí. Muy bien. Ahora, nótese lo que ha ocurrido. Yo había tenido estos estimados de lo que nuestros pacientes han hecho cuando yo les he presentado esta forma de toma de decisiones compartidas. Más del 90% dijo que sí ahí, alrededor del 50% dijo que sí por allá, menos de 20% dijo que sí por allá. Pero recuerden, todos estos pacientes son pacientes diabéticos. El promedio de los pacientes diabéticos que yo veo en la consulta de referidos, el promedio tiene un riesgo de menos de 15% a 10 años. Entonces, cuando la guía práctica asume que todos mis pacientes están en este primer cuadrado y me dice todos los pacientes tienen que tomar estatinas, estoy dando un, o sea, está diciendo todos tienen que tomar estatinas a menos que tengan alguna razón para no tenerla, como por ejemplo el LL, colesterol, ya bajo de manera natural. Como se dan cuenta, aquí estamos teniendo sobretratamiento y aquí estamos teniendo sobretratamiento. Es más, ustedes cuando les puse la de 20% y la de 10%, casi nadie tomaría estatinas y la guía práctica dice que todos ustedes deberían tomar. Entonces, hay esta segunda forma de sobretratamiento que es mucho más sutil. La primera es más de lo que el paciente necesita y esta segunda es más de lo que el paciente quiere. Y no es quiere como consumidor, no quiere como paciente informado, como ustedes. Entonces, el segundo elemento está arriba. El tema de valores y preferencias tiene que ver con qué es lo que quiere el paciente. Y la forma de sacarlo esto a colación son esas herramientas de toma de decisión compartida. No hay estudios sobre esa forma de sobretratamiento porque no hay rutina, no hay implementación rutinaria de esas herramientas todavía. así que no sabemos cuánto sobretratamiento ocurre en la realidad. Pero sí los médicos en Estados Unidos tienen la impresión de que están sobretratando. Y esto es lo mejor que ha podido encontrar, es un sondeo de opinión en que los médicos de atención primaria la mitad dicen que sus pacientes reciben demasiada medicina. La mitad dicen que los otros médicos de atención primaria tratan a sus pacientes muy agresivamente. La mitad, o 60% dicen que los especialistas tratan a los pacientes muy agresivamente. Y esta es la más difícil. 35% dicen que ellos tratan a sus pacientes más agresivamente de lo que a ellos les gustaría practicar. ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo? Entonces, es muy complicado ver que esta forma de sobretratamiento no solamente excede lo que el paciente informado quisiera, sino lo que el médico quisiera prescribir. Las herramientas de toma de decisión es algo que es un campo muy joven que está evolucionando y no solamente es difícil crearlas y hacerlas útiles, sino también incorporarlas en el quehacer del médico en el flujo de la consulta. Nosotros estamos trabajando incorporándolas, eso es parte de nuestro récord electrónico, el médico ve el score Framingham, pero si presiona el icono que está a la derecha que no dice nada, porque no pudimos lograr que estos informáticos hicieran algo bien alguna vez, pero si machucan ahí, ¡pam! sale esto y esto es como la herramienta de toma de decisiones que les enseñé antes. Como no podemos trabajar con estos informáticos para que hagan las cosas bien, lo que hemos hecho es crear una página web que ya va a estar lista muy pronto, que permite a cualquier récord electrónico conectarse con esto, de tal manera que uno pueda ir directamente del récord electrónico a una página web interactiva con su paciente y puedan descubrir juntos qué tan deseable es la reducción de riesgo cardiovascular para este paciente con este riesgo hoy. Y no solamente es estatinas a dosis fijas, sino a dosis altas también y aspirina. Y nada de estar persiguiendo el nivel de LDL, porque no hay ningún estudio que justifique ese comportamiento. Muchos de ustedes ya conocen a este paciente mío, pero lo voy a presentar para los que no lo conocen. Y tengo que presentarlo porque es quizá el mejor ejemplo que he podido desarrollar para el siguiente concepto. Y este paciente, que se llama John, tiene 55 años, es diabético, está en metformina y glipicida, tiene también hipertensión y está en hipertensidad y beta bloqueadores. El beta bloqueante fue añadido porque no, la presión arterial todavía era un poquito más alta, creo que 141, 91. Entonces había que añadirle algo, ¿no? Y este, lañera beta bloqueante y como resultado de eso quedó un poquito mareado. El colesterol está alto, tiene depresión y tiene lumbago y por estas dos razones no puede hacer mucho ejercicio. Además, tiene otra fuente de dolor que es la neuropatía en los pies, le queman por las noches. Es obeso y su médico de familia le ha dicho es hora de ir a visitar al endocrinólogo, quizás hablar con el podiatra y que te examinen los pies y con la nutricionista. Así que hay que ir al hospital. Entonces el paciente tiene que salir del trabajo, buscar a alguien que lo lleve y cuando llegue le van a decir que tiene que cortar la sal, la grasa, los carbohidratos, le van a decir que tiene que hacer más ejercicio, pero él no puede hacer ejercicio porque tiene este dolor de espalda, tiene este neuropatía, le van a decir que mire sus pies, pero no puede ver sus pies porque tiene una tremenda barriga y no llega a ver los pies, es complicado. Así que va a tener que de repente poner un espejo en el suelo o pedirle a la señora que le mire los pies. Le han dicho que tome sus tabletas, cosa que así hace, y le han dicho que monitorice su azúcar, pero él monitoriza el azúcar, la apunta en una libretita, la lleva donde el médico y el médico la mira a toda velocidad y hay un viento que sale de la libretita conforme van pasando las páginas, pero la única atención que se le presta es a la glicosilada, nada de eso, así que no entiende por qué tiene que hacer esto. La glicosilada está alta y se ha estado alta por varios días, el colesterol está alto, el peso está en 108 y no cambia, le duele mucho y no puede dormir, pero nadie habla de esas cosas. Todos hablan del peso y la glicosilada y el colesterol. La razón por la cual está Insomne es porque antes trabajaba en una empresa en que habían tres contadores, después dos y después terminó siendo él. Todo es para ayer, ahora tiene que hacer el trabajo de tres personas, tiene que llevar el trabajo a casa y está dando cuenta que los números no computan. Esta empresa se está yendo al suelo y entonces esto en Estados Unidos significa que no va a poder tener seguro de salud, que no va a poder pagar su deuda, que no va a poder pagar la hipoteca. Y con esa preocupación sobre la hipoteca, esa no es la preocupación importante en su casa, lo más importante es que su hija mayor ha regresado a vivir con él, ha regresado con sus dos nietas, que son muy lindas, y además todo el tiempo está consumiendo alcohol y drogas, su esposo ha estado abusando de ella y por eso es que ella ha regresado a vivir con él. Mientras está pensando en esta situación, está sentado revisando su correspondencia y dentro de él hay una carta del médico de familia indicándole que no está satisfaciendo los goles de la terapia en términos de glicosilada y LDL y por esa razón debe buscar otro médico de familia. Entonces, este paciente no está sobretratado desde el punto de vista de la evidencia, no sabemos porque no sabemos nada de sus preferencias si está sobretratado desde el punto de vista de valores y preferencias, pero lo que quedó claro es que a este paciente el tratamiento le queda muy grande, no está apto el tratamiento para las condiciones y en lugar de co-crear un programa que funcione con el médico de familia, lo que hemos tratado de hacer es buscar estos goles de la enfermedad, ¿no es cierto? La glicosilada y lo que habría que hacer en este caso es comenzar insulina, darle más tratamientos, es intensificar la terapia, lo cual haría peor la situación. Entonces, la tercera forma de exceso de tratamiento es esta, que tiene que ver con el contexto. Entonces, de pronto tenemos la oportunidad de hablar sobre el tratamiento como algo que excede lo que se necesita, lo que se quiere o lo que se puede. Y para este caso, lo que es útil es entender el concepto de un balance entre capacidad y carga terapéutica. ese es el modelo de complejidad acumulada que lo que permite hacer es entender qué pasa con estos pacientes crónicos, sobre todo aquellos que acumulan multicomorbilidad. Comenzamos de la izquierda. Los pacientes manejan una capacidad para hacer trabajo. Ahora, el trabajo que tienen que hacer es el trabajo de ser madre, padre, esposo, de ir al trabajo que da dinero, de cuidar a los chicos, de ser amigo. es el trabajo de ser una persona, no solamente el trabajo de ser paciente, pero el trabajo de ser paciente tiene que ser lidiado con la misma capacidad. Y luego, si la carga de trabajo, en este caso la carga de trabajo de ser paciente, los tratamientos, el autocuidado, etc., excede la capacidad, va a haber una disminución en la habilidad del paciente para acceder, usar el cuidado de salud o establecer el autocuidado. Con el tiempo, los resultados no lo van a acompañar, como en el caso de John, la helicosilada va a estar alta, el colesterol va a estar alto, la presión va a estar alta. ¿Y qué va a hacer el médico en respuesta a esos resultados? Va a intensificar la terapia, va a aumentar la carga terapéutica. Eso hace que la carga exceda, incluso de mayor manera, la capacidad que tiene el paciente para implementarla, haciendo que ese desbalance empeore y se establece en un círculo vicioso, que es de la mitad superior. Una comorbilidad frecuente en estos pacientes es depresión. Si la depresión no se detecta y aumenta su carga sintomática, eso disminuye la capacidad. Entonces, así es la carga terapéutica estable, si hay un fenómeno como depresión afectando la capacidad, ese desbalance va a ocurrir y puede empeorar la depresión, que es algo que ocurre muy frecuentemente. Pero así como la depresión, pueden haber otros factores que afectan la capacidad. Vamos a revisarlos en unos minutos. ¿De qué trabajo estoy hablando? Hay muy poca información sobre cuánto tiempo toma ser paciente. Yo no creo que este sea un resultado muy útil, pero es lo que hay. Y demuestra que hacer todo lo que le pedimos a un paciente con diabetes de acuerdo a las guías norteamericanas, más o menos toma dos horas al día. Es un trabajo a tiempo parcial. Y eso es solamente para la diabetes. Y si el paciente no lo hace, ¿qué vamos a decirle? Nosotros en el programa de entrenamiento de endocrinología, a veces es útil tener un especialista, en el programa de entrenamiento de endocrinología a los residentes de medicina interna los hacemos chequearse el azúcar e inyectarse salino. Con eso los motivamos a que se vuelvan endocrinólogos. No sé por qué no funciona. Pero ¿saben qué? Para el martes en la tarde uno puede ir y preguntarles oye, ¿te chequeaste el azúcar? No, no he tenido tiempo. Y no se dan cuenta de la ironía. Porque ellos tienen la opción de no tener tiempo. Nuestro paciente a veces no. Pero cuando nuestro paciente no lo hace o cuando nuestro paciente nos dice no tengo tiempo. En las consultas de cuidado primario que hemos tomado video analizamos qué pasaba. Y los pacientes y los médicos los dos hablan del trabajo de ser paciente. Y lo hablan y lo discuten con frecuencia. Ahora estas son visitas bastante más largas que las que ustedes están acostumbrados. Pero a pesar de ser tan largas nótese que 70% de esos temas que tienen que ver con es mucho trabajo ser paciente me toma mucho trabajo chequearme el azúcar darme el tratamiento buscar parking cuando vengo a verlo todas esas cosas. 70% de los temas no se discutieron con el fin de resolverlos. Entonces el paciente podría decir son muchas inyecciones de insulina este doctor y el doctor diría mmm bastantes varias uff un montón ok y ningún cambio ninguna ninguna verificación. Cuando vemos el uso ahora añádanle a eso el uso de servicios de salud por la pobre coordinación o por la necesidad los pacientes con múltiples comorbilidades participan activamente de los servicios de salud es una forma de decirlo están expuestos a servicios de salud todo el tiempo farmacia laboratorio visitas de médicos de familia visitas de médicos en el hospital especialistas y tienen una carga asistencial muy grande pueden ver la proporción aquí y estas diferencias en el uso de recursos sanitarios es después de ajustar por edad y sexo solamente lo que está determinado por el número de condiciones así que estos pacientes son están constantemente en nuestro sistema de salud obteniendo muestras de su eficacia y de su seguridad repetidas veces y los pacientes con múltiples comorbilidades se están convirtiendo en una epidemia es una cosa más frecuente este es un estudio muy importante que todos ustedes deberían conocer salió en Lancet hace unos días es de Escocia y muestra la prevalencia de multicomorbilidad por edad a mí me llaman la atención dos cosas la primera es que si uno mira a la gente de edad mediana entre 40 y 65 años la persona promedio ya no es normal la persona promedio entre 40 y 65 años tiene por lo menos una enfermedad es oficialmente un paciente lo segundo es que un tercio o sea un tercio de pacientes o más que tiene ya múltiples comorbilidad a partir de los 55 años un tercio de pacientes de personas encima de 55 años tienen más de una condición ya no existe gente normal hemos logrado el éxito absoluto todos son pacientes cuando hablamos de capacidad entonces vemos que los pacientes con múltiples comorbilidad van a tener que tener un montón de capacidad para participar de todos esos servicios sanitarios que tienen que participar y de que va a depender que tengan esa capacidad de lo personal de su alfabetismo en salud de lo médico si tienen enfermedad mental y física que les impide o no participar de lo financiero piensen en la crisis en la que nos estamos metiendo ahora la capacidad de nuestros pacientes con múltiples comorbilidad de participar en la terapia va a disminuir dramáticamente simplemente por la preocupación financiera así sea además la falta fundamental de dinero lo social hay gente que vive socialmente aislada y que por lo tanto si su capacidad disminuye no tiene a quien pedirle ayuda y lo contextual aquí tenemos otro de este mismo estudio otra gráfica sensacional porque lo que permite ver es cuántos pacientes tienen multicomorbilidad y la diferencia de eso en cuanto a estado socioeconómico y lo que me llama la atención a mí es que 50% de pacientes tienen multicomorbilidad si ven la primera línea a los 57 años más o menos de la gente que está más pobre a los 67 años de la gente que está mejor los pobres tienen más comorbilidad 10 años antes que los que van bien entonces una situación de crisis significa que la explosión de multicomorbilidad va a ser va a ser incontenible y esta que es más difícil todavía en esta lo que tenemos es la proporción de pacientes con desórdenes mentales y la proporción de pacientes con desórdenes físicos y de nuevo nótese que los pacientes 25% de los pacientes tienen desórdenes mentales cuando tienen una condición física en los más pobres y cuando tienen tres y media condiciones físicas en los más ricos entonces los pobres no solamente tienen más trabajo porque tienen más comorbilidad pero tienen menos capacidad porque tienen enfermedad mental que disminuye su capacidad entonces ese balance de capacidad y trabajo va a estar más desbalanceado en aquellos que tienen problemas financieros entonces una forma de consolidar esto es que en la medicina basada en evidencia nos puede indicar de dónde podemos extraer recursos de dónde se desperdician y se desperdician porque los pacientes no los necesitan porque el paciente no los quiere o porque el paciente no los puede utilizar entonces los esfuerzos de calidad sanitaria nos pueden ayudar con lo primero las tomas de decisiones compartidas nos pueden ayudar con lo segundo y la medicina mínimamente impertinente nos puede ayudar con el tercero y ahora cuando hablamos de medicina basada en evidencia entonces estamos hablando de todo esto y yo creo que no es una realidad conocida cuando uno habla de medicina basada en evidencia está hablando de aspectos tan diversos como los valores del paciente convirtiéndose en componentes importantes de la calidad en el servicio de salud o la capacidad del paciente de implementar autocuidado que se asume es necesaria para ser un buen paciente crónico y cuando hablamos de que el paciente debe tomar responsabilidad tenemos que darnos cuenta que el paciente al que le estamos pidiendo que tome responsabilidad puede ser un paciente que no tiene la capacidad no el deseo la capacidad de tomar esa responsabilidad entonces la medicina mínimamente impertinente se puede definir como está en la diapositiva entonces es importante considerarla en el contexto de la medicina basada en evidencia porque nos obliga a buscar cuáles son los servicios necesarios que el paciente necesita ¿no es cierto? y cómo orientarlos o priorizarlos de acuerdo a los goles del paciente valores y preferencias de tal manera que termine siendo un paquete factible que el paciente pueda implementar ¿qué sabemos sobre el trabajo del paciente? es que por lo menos tiene cuatro aspectos el primero es la necesidad de comprender hay que apoyarla el segundo es la necesidad de organizar y reclutar incrementar la capacidad el tercero es hacer el trabajo y finalmente el de evaluar a veces le decimos al paciente que haga trabajo y no le damos los elementos de juicio que le permitan evaluar si es que el trabajo que está haciendo vale la pena no nos sorprenda que el paciente abandone cuando el paciente solo decida que no es importante ¿qué hay que hacer para medicina mínimamente impertinente? hay que entender el balance de carga y capacidad de cada uno de nuestros pacientes estamos nosotros tratando de desarrollar estrategias para hacer esta medición pero la intuición de los médicos la intuición de las enfermeras la intuición de los farmacéuticos aparentemente es útil para determinar esto por supuesto la intuición de la familia y del propio paciente está muy bien calibrada tenemos que coordinar la atención sanitaria y coordinarla con la comunidad ¿por qué? porque la mayor parte de estos pacientes como les explico tiene baja capacidad para la carga sanitaria y a veces esa carga es necesaria entonces tenemos que aumentarle la capacidad y tenemos que mirar a la comunidad de ese paciente a los amigos a la familia a los vecinos para que nos apoyen y nos ayuden a prestarle capacidad al paciente sobre todo en las situaciones en las que lo requieren más entonces si uno trabaja un servicio sanitario desconectado de la comunidad no tiene esperanza de practicar medicina en la mente impertinente las guías prácticas tienen que comenzar a considerar la multicomorbilidad de manera más seria no existe guía desde mi punto de vista que haya hecho esto bien y mientras nosotros estemos utilizando las guías para desarrollar criterios de calidad vamos a poner a los médicos en un conflicto de interés entre flexibilizar el cuidado de este paciente porque tiene este problema y someterse a los criterios de calidad que provienen de estas guías prácticas que es una situación insostenible finalmente es importante priorizar la atención sanitaria los tratamientos desde el punto de vista del paciente de los goles del paciente y eso es algo que tenemos que tener un poco más de práctica el gol más importante del paciente aparentemente se puede resumir de esta manera vivir plenamente el rol que me toca vivir antes usaba yo la idea de vivir más vivir mejor y vivir sin complicaciones si pero para que vivir para que y cuando converso con mis pacientes lo que resulta el para que resulta muy claro el para que lo define el paciente y termina siendo la forma en que el paciente se ve en términos de su acción y perdón y la en este caso es el rol que cumple el paciente dentro de su familia dentro de su trabajo dentro de su sociedad lo que lo define como persona y viven para ese rol entonces si la enfermedad o el tratamiento le impiden vivir ese rol tenemos que hacer algo al respecto ese es el gol que muchos pacientes tienen ahora no va a ser el único pero es un gol que me parece importante rescatar porque no lo consideramos generalmente como el gol de la medicina va a ser importante si a alguien le interesa lo que he comentado ir a explorar un poco más estos temas el tema de qué es lo que el paciente necesita y cómo las guías prácticas se van desarrollando es un tema que un grupo que se llama GRADE está trabajando muy bien y he puesto la página web de tal manera que puedan ir a explorarlo y entenderlo un poco más es lenguaje muy útil y es lenguaje que les va a permitir defender a su paciente si alguien los ataca con guías prácticas hay el otro tema que es de cómo ayudar al paciente a tomar decisiones compartidas la parte de QUIERE y nuestro grupo ha estado trabajando durante ya 7 años en desarrollar estos y en esa página web hemos juntado algunas de las de las informaciones que tenemos sobre este tema y es un punto de partida definitivamente no es lo único pero es un punto de partida y para lo de medicina mínimamente impertinente tenemos un blog que está listado y en el que recogemos opiniones no solamente nuestras y puntos de vista no solamente nuestros sino también de cualquiera que se sienta con la necesidad de expresarse quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a mi país estoy organizando el 7º congreso de toma de decisiones compartidas va a ocurrir por primera vez en el hemisferio sur va a ocurrir en el Perú y va a ser muy interesante participar si tienen trabajo si tienen ideas me encantaría recibirlos en el Perú y compartir con ustedes que es un Tisco Sauer me imagino que ese es un aplauso para Tisco Sauer está bien gracias quiero terminar con una reflexión no sé si pueden ver la figura les decía que el paciente crónico visita el sistema sanitario múltiples veces y en múltiples lugares esta foto es de un dicen que es del último canario que trabajó en una mina de carbón en Inglaterra y fue tomada alrededor del año 87 a mí me sorprendió mucho que en el año 87 siguieran usando canarios pero bueno el canario lo ponían en la mina y si el aire se volvía irrespirable el canario era el primero en darse cuenta menos pulmón respira más rápido se amplía más rápido y es el primero en darse cuenta y ustedes saben qué pasa cuando el canario se da cuenta que el aire está tóxico qué es lo que le pasa al canario no se muere todo el mundo dice no se muere el canario si se muere el canario el canario lo podrían utilizar una sola vez entonces sería muy eficaz lo que le pasa al canario es que comienza a balancearse en la jaula y deja de cantar nuestros pacientes crónicos que están paseándose por nuestros servicios sanitarios si nuestros servicios sanitarios son tóxicos van a ser los primeros en darse cuenta y el día que dejan de tomar una pastilla el día que dejan de aparecer en la consulta ese día es como el día que el canario dejó de cantar y así como estos mineros tienen que salir corriendo de la mina porque su vida está en peligro y agradecerle al canario así deberíamos nosotros reflexionar sobre nuestros pacientes crónicos que al hacer eso nos están avisando que nuestro sistema está tóxico y confrontados entre la necesidad del recorte y la oportunidad de la reforma esto nos da la oportunidad de decir tenemos formas de medicina que podrían encontrar al paciente en lo que necesita en lo que quiere en lo que puede medicina basada en evidencia toma decisiones compartidas y medicina mínimamente impertinente suena como una agenda para hacer que nuestro sistema sea menos tóxico sea menos costoso sea más eficaz de repente no solamente es medicina menos impertinente para el paciente sino también puede ser medicina menos impertinente para la economía nacional muchas gracias por su atención gracias gracias pues muchas gracias víctor por tu charla tenemos como diez minutos de preguntas si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta alguna aclaración bueno si no alguien se anima yo le quería preguntar a víctor ah perdón ¿quién hay? hola buenas no es una pregunta es un comentario es el primer especialista que conozco que me ha parecido casi casi un médico de familia es un comentario gracias es un gracias ¿hay alguna otra cuestión? ¿o comentario? yo le quería preguntar a víctor sobre la toma de decisiones y los pacientes porque yo he escuchado a muchos colegas que decir que los pacientes no quieren eso que te devuelven la pelota y te dicen no, decide usted que para eso es el médico yo creo que hay diferentes tipos de pacientes sí hay diferentes tipos de paciente hay diferentes tipos de decisión también si hay una decisión técnica en la que hay una respuesta correcta el paciente al paciente no se le debe dar la opción porque resulta ridículo entonces si alguien viene con una apendicitis y uno le dice lo puedo operar o se puede ir a la casa y ver qué pasa el paciente se da cuenta que no y en esas circunstancias el paciente tiene todo el derecho de decir usted fue a la escuela de medicina o no usted fue a la escuela de medicina y mejor decida usted para las decisiones en las que hay pros y contras que pueden ser importantes de manera diferente para diferentes personas si el paciente recibe la información un porcentaje muy alto de los pacientes en nuestros estudios termina participando más activamente de lo que ellos hubieran pensado iban a participar si uno los hubiera preguntado antes una vez que tienen la información y la entienden es sorprendente cómo los pacientes quieren participar y la mayor parte de sondeos que llevaron a todo el mundo a pensar que los pacientes no tienen interés en participar se los han hecho le han hecho esa pregunta a pacientes que nunca han tenido la oportunidad de participar y entonces no tienen cómo saber qué es lo que se pierde pero de todas maneras hay pacientes que por razones emocionales físicas mentales y de elección de estilo de trabajo con su médico van a preferir que el médico haga una recomendación y ellos decidir si sí o no lo que uno no puede hacer como médico en mi opinión en mi práctica por lo menos es asumir que el paciente quiere ese estilo y espera mi recomendación eso puede llevar a que me pierda la oportunidad de que mi práctica sea no solamente basada en evidencia sino también basada en los valores de preferencia del paciente ¿alguna otra cuestión? Bueno, pues damos por cerrada la conferencia inaugural y dentro de diez minutos tendrá lugar el acto de inauguración del Congreso Muchas gracias a todos Aplausos 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 Gracias.